En Coahuila se ha hecho muy buen papel en el manejo de la deuda, afirmó el empresario Ernesto López, miembro del Consejo de Vinculación Hacendaria, quien prevé que las calificadoras tendrán que mejorar la calidad crediticia de la entidad y apuntó que se está haciendo una legislación para frenar el excesivo endeudamiento. Y bueno, creo que han hecho muy buen papel. Yo creo que seguramente sí, con los resultados que están teniendo, las calificadoras tendrían que bajar. Ahora las calificadoras, desde mi punto de vista, han cometido muchos errores en el pasado, ojalá en esta ocasión lo hagan bien. Ayer mencionaban que más o menos, ayer la garantía, entre el 5 y el 6% del total del ingreso que tienen lo dedican a la inversión. Creo que eso lo que puede dar es, si se ahorran por cada punto 300 millones de pesos, por cada punto que les bajen la tasa de interés, eso va a ayudar mucho a que esos 300 millones de pesos los puedan aplicar para inversión. El hecho está, o sea, por errores, por lo que haya sido, Coahuila se endeudó demasiado, igual que muchos otros estados. De aquí para adelante hay que ver cómo hacerle para reducir ese problema que tenemos. Creo que ya está, o sea, no pueden pedir prestado tan fácil, que eso es lo bueno, y hay que solventar lo que tenemos para atrás. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.